Hola, muy buenas, soy PruidadZeroxRG, como ustedes ya lo sabéis, estoy aquí en un nuevo capítulo del Patrician 3, y bueno, traigo muchas cosas nuevas, muchísimas cosas nuevas. Ahora, ¿recordáis que el capítulo anterior el Trinity sufrió un ataque y justamente la capitana de navío fue hundido bajo el mar, mi Trinity? Pues bien, está recién creada, con marineros a tope y de vuelta al trabajo. Bueno, le he cambiado un poquillo la ruta, ahora os explicaré cómo la he hecho según acuerdo, está todo ahora puesto en valores máximos y mínimos, a excepción de las herramientas, porque me pillaba 1000 o 2000, aunque esto le tengo que bajar, creo que a 600. También quiero que sepáis que todo el rollo de compra-venta de herramientas y tal, se hace a partir de las oficinas comerciales, como veis ahora, intentará vender todas las especies aquí, intentará vender todas las pieles aquí. Es más, tengo que decirle que las deje en Bisbee en vez de comprarlas. Bisbee, pieles, 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 no las vas a vender, las vas a almacenar en tu oficina, todo lo que te quede. Ah, no, 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 no. 40. Supongo. Vale. ¿Y tú ya estás cogiendo pieles en Bisbee? O sea, ya estás cogiendo pieles en Bisbee. Ya coge, ya. Bien, vamos para adelante. Vale, hay que me están llevando por Skype. Asquerosos. Bueno. Aparte de ello, tengo el convoy Clarissa, que tendría que estar por algún lado. Ah, aquí está reparándose, con unos 70 días. Le he metido más carabelas, ya que siempre atacaban cada 2x3, y le he armado hasta los 100. Bueno, vamos a pasar el tiempo. Y bueno, como veis, tengo ya mucho dinero. Realmente, tuve una racha muy buena de comerciando con el Clarissa. Unas 4 viajes, con solo 20 días de reparación, que no eran nada. Le ganan unos 500.000 por viaje, así que... No, unos 6 viajes, más o menos. Sí, supongo. No tengo que devolver nada, perfecto. Y... Generamos muchísimo dinero con el comercio, pero exagerado. Muchísimo. Aquí no falta nada, y aquí me parece que faltan herramientas. No, no faltan herramientas, porque tuve dos rondas que perdí bastante dinero, porque luego... ¡Oh, Dios mío! Oficina comercial, personal... Vende a la ciudad, reserva de 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. gandas trinity ahora he puesto que la base la central de la ciudad sea gandas que en vez de estocolmo veamos cuántas herramientas sólo 80 perfecto con 80 o si es verdad que se trae sólo 80 80 es suficiente 200 es bastante necesitamos más carne muchísima más carne así que vamos a invertir en carne posiblemente más adelante aquí quiero ver el stock de aquí porque hace bastante o dios mío esto es malo muy malo bajemos la velocidad así claro lo arregle todo menos de esta parte de aquí cáñamo vale es verdad que tenías que coger cáñamo tú también de aquí y dejarlo ahí a ver cáñamo 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 tengo 87 de cáñamo pues tú tenemos coges 6 6 y lo dejas dónde en enriga supongo que dejarás los 6 almacenar 3 no lo sé en bisbee almacenar todo lo que te quede ahí y tú en bisbee coges cáñamo no sé vale luego tú en gandas tendrás que retirar pongamos 16 de cáñamo 6 para aquí y 10 para aquí porque entre la ida y la vuelta supongo que gastarás de cáñamo y tanto que gastas cáñamo mucho cáñamo pero que tal vez más de más cáñamo tendría que poner de pues acaso vamos a comprar 5 para que no haya déficit y aquí tenemos un problemilla con la sal ya estamos 43 de sal al día o a las semanas que no sé en cuánto está hecho si alguien lo sabe y me lo dice pues sería una gran ayuda veamos 43 de sal al día o la semana tengo que mirarlo aquí en la lonja tal vez haga en la lonja este es el consumo semanal de mis fábricas vale imposible imposible 26 no es posible ay maldita sea vamos a ingresar en el gremio y vamos a poner aquí en la oficina comercial tenemos que contratar un administrador y vamos a decirle en el almacén que venda sal y telas a un precio de 250 y 35 perfecto y con esto ahora ya estamos tranquilos intentaremos que el stock baje poco a poco luego hay que decirle a este barquito de aquí donde está donde está aquí me falta un convoy aquí me falta un convoy aquí me falta un convoy aquí está se acabo de reparar supongo vale no vale lanveres saltan marineros por eso no quiere avanzar tira de convoy ya no cumple requisitos eh porque no cumple requisitos armamento le falta Tiene que alguno de estos barcos tiene cañones o tiene algo... Vale. Tu tiene. Mierda! Tengo que llevármelo de aquí... No hay que deshacerlo, y llevarlo al... eh, al huerto. Vale, perfecto. Este es el Amberes, que le faltan cañones, pues compramos cañones, ¿no? Eh, voy a comprar balistas, 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 muchos balistas, para esta gente. No sé qué, seguro que también, no, no tiene armamento, y el Kunging Dongna, necesita armamento. Perfecto. Si no hay ningún barco más, pues vale, ahora, unimos de marineros. Amberes, ah, vale, hostia, no le había dado a los marineros, seré tonto. Y los unimos en un convoy privado, el cual es el Amberes. Vale, vamos a enviar. Y venga, va, empieza a comerciar, que nos tienes que dar muuucho dinero. Cuarenta y un mil, factura, dieciséis mil de almacenes, es mucho dinero. Y el Trinity, no sé por qué, ha perdido beneficio, porque yo he recibido facturas de trescientos mil. Ingresos de trescientos mil. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos, si ganamos dinero, estamos perdiendo noventa y seis mil al mes. ¿Por qué? Ah, vale. Impuestos comerciales, comercio automático ochenta y nueve mil, varios ciento cada cuarenta y seis mil. Estas son las reparaciones y tal. Pero veis que el dinero va subiendo, es decir, mirad, llega a quinientos, quinientos diez. Siguiente vez llega a quinientos y pico, quinientos veinte. Y baja, por la factura. Estamos subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, muy poco a poco. Pero más o menos poco a poquito ganamos dinero. No quiero eso. Setenta mil de lamberes, eso es bueno. El Lucilair no ha hecho dinero, que es no normal, y el Trinity no, siempre no. Veis, ¿cuánto le queda a este, que se me están acumulando las... No se acumulan las herramientas. ¿Por qué no se acumulan las herramientas? Porque se acumulan aquí. Hay que decirle que... Lleve menos, lleve bastante menos. Pues esto colmo, compra... Bueno, llévate cuatrocientas. Las cuatrocientas vendes en Grandash, vendes... En Bisbee. Las almacenas en Bisbee. Y aquí tenemos muchísima lana. Tengo que decirte que pilles la lana. Me olvidé de decirte la lana. Esto es lo que pasa cuando recién haces algo. Es decir... Retírate la... Aquí retira... Vente de lana, por ejemplo. A ver, hay una manera de saber si te falta lana o no. Es decir, si hace falta... Cuánto hace falta vender o no. Se hace así. Vienes a la lonja. ¿Dónde está la lonja? Aquí... Producción... No, consumo. Mira, es la lana. Y aquí son cuatro. Aquí también deberían ser cuatro. Por ahí. Seis. Consumo. Diez. No, nueve. Perdón, nueve, nueve. Nueve. ¿Qué le decimos? Pues que en Bisbee, en vez de coger 20, no hubiese pasado que coja 10. Por si acaso venderá algo más. Entonces. Mmm... De aquí ya coge la lana. Y la vende en todas partes. Perfecto. Vamos a dejarla avanzar. Es que gastamos mucho en almacenes. Y por eso el dinero sube tan poco, tan lentamente. 84.000 en Lubeck. 160.000 en Lubeck. 160.000 en Lubeck. La batalla ha sido saqueada. Lástima. Tú a ver cómo llevas la lana. Llevas 10 de lana. Y ahora veremos cuánto dinero sacas. 160.000. Pues vaya, eso no es bueno. Sigue llevando 400 de herramientas. ¿Por qué? Estocolmo. 400. Vale. Ahora al menos se acumula. Y el Clavisa le quedan 16 días. Espero que se acumule el stock. Voy a decirle pero que... No. Voy a decirle pille menos. Con... 50 por cada... 350 es suficiente. Pero aquí... Falta algo. No, no falta nada. Tenemos sobre stock de ladrillo. Oh my god. Esto no lo hagáis en casa. Es perder muchísimo dinero. Pero es que quiero eliminar stock. Así que... Perder dinero. Pero bueno. Apenas hemos ganado ni 50.000. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. La madera también. Es que tenemos demasiada. Tenemos mucha sal y mucha... Bueno. Las telas han bajado de 1.000 a 400. Esto es bueno. El problema ahora son las sales. Las sales. Las sales. Las sales. Tenemos mucha sal. Tengo que decirle que... Voy a bajar la producción de sal. Al 80%. Estamos aquí. Tenemos stock de madera. Mucha madera. Y mucha sal. Voy a decirle que venda y que venda. Y que venda. Aquí. Una comercial. Vender. Madera, 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 madera. ¿Dónde está la madera? Vender. 35 y 55. Supongo que está bien, ¿no? Ah, no. La madera es a 70. Es que me sale cara. ¿Por qué me sale tan cara la madera? Bueno. La dejaré a 55 para que vaya vendiendo. Vendiendo. Brea tenemos bastante. Pero para construir barcos. Que necesitamos muchos más barcos. Muchos más. Muchos más. Muchos más. Así que empezaré a construir un par de galeones. Pues. Voy a armar una flota militar. Una flota militar. Y veréis para qué. Ya lo veréis. Bien. De aquí está solucionado. Más o menos. De aquí tenemos el problema de la lana. Que ya se irá solucionando. Y el pescado. Que bueno. Tendrías que vender 5. Tendrías. Almacén. No. Hacienda comercial. Pescado. Vender. 440. ¿Cuánto te ha costado? 450. Pues lo vas a vender a 400. Madre mía. Pesado. Vamos a venderlo a 480. Y vamos a aumentar. Ah, no. Que ya tiene 3. Ya tiene 3. Sal. Tela. Pieles. Y canela. Perfecto. Lo vas a traer todo aquí. Que aquí hay pescado por un tubo. No. No hay pescado por un tubo. Eso es lo que me preocupa. Sí, sí. Me preocupa muchísimo. Tengo que decir también que venda aquí de todo. A ver. Eh. Oficina comercial. ¿Dónde estás? Ah. Me hacen. Vende las pieles mínimo a 1000. Y ya está. Con esto en teoría ya sería suficiente. Vamos a construir más pescaderos. Más zonas de pescadores. Que el pescado es. Una gran fuente de ingresos ahora mismo. Y aquí. Y aquí. Uno y dos. Perfecto. Necesitamos cáñamo. Ahora te traerán el luciler. Perfecto. Factura. El dinero va subiendo. Antes nos manteníamos. Vale, vale. Veis. Estamos ganando 100.000 al mes. Es mucho dinero, eh. Que conste que 100.000 al mes. Es mucho dinero. Yo como mucho he conseguido ganar unos 80.000 al mes. Que es 90.000. O sea. Más o menos. Aquí se acumula el hierro. Que habrá que venderlo. Voy a decirle a este que pille. ¿Cuánto gastas de hierro aquí? Necesito saberlo. Hierro, hierro, hierro. Gastas 11. Pues mira. Vas a coger. En Estocolmo. Hierro. En Estocolmo. En Estocolmo. Lo dejarás en Bisbee. Que son. 11. Y. Te lo llevarás. A. A Luver. A Luver. Si. A Luver. A Luver. Hierro. Que hago. Que estoy haciendo. Que estoy haciendo. A Luver. Hierro. A Luver. A Luver. A Luver. A Luver. Y luego. En Luver. Personal. Vamos a decirle que. Vendas todo el hierro. A 880. No lo sé. ¿Cuánto cuesta fabricar aquí el hierro? 900. Pues vamos a venderlo. A 950. Personal. Almacén. Vale. Perfecto. Aquí hay 4 barcos. Perfecto. Lamberes. Está muy lleno. Uf. Cuantas telas. Y cuantas especias tienes. No vendes nada. Por lo que veo. Voy a bajarle. Telas a 240. Y las especias a 300. Vale. Las especias ya está bien. Voy a bajarle a 300. Y las telas a 220. Anda. Si ahora se está veniendo bien. Especias a 0. 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 Perfecto. Tenemos una buena fuente de ingresos. Tenemos aquí 300 herramientas. Y quiero ver si hay stock de pieles. Dime que hay. Vale. Está aquí pieles. Qué lástima. Lo que voy a hacer va a ser construir más pieles. Posiblemente. Más casas. Más cabañas de caza. Lo que no me gusta es tenerlas que construir fuera. Es una jodienda. Mira. Ahora tendría que. ¿Ves? Ahora no tendría que haber vendido los mil ladrillos. Bueno. Puedo comprar. 700 ladrillos. Y ahora. Esperaré a que mi convoy de aquí esté completamente reparado. Mira cómo el dinero va subiendo. Perfecto. Amberes. Fonda del Lubeck. 100.000. El Amberes 100.000. Ha subido a 100.000. Y el Trinite ha subido a 200.000. Perfecto. Estamos ya empezando a ganar. El dinarillo bueno. El fresco. Vámonos aquí. ¿Cuánto le quedan las cabañas de caza? Vale. Ya están construidas. Producción detenida. ¿Por qué? No. ¿Por qué la había detenida la producción? ¿Lol? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Esto es un buco ca... o qué? Ah, vale. No se habían acabado de construir las... Las casas de pescadores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Huido, huido, huido, huido? ¿Han hundido? Este me da... ¿El Amberes no era de 5? ¿Eh? ¿Qué? Eh. La cara era ha cungido. Lo han sacado y ya está. Falta una cara. Falta la ha cungido. Ah, me la han quitado. los hijos de su madre eso no es bueno vale vale al cien por cien y necesito trabajadores muchos más trabajadores que irán viniendo bien que haremos aquí ahora llevarnos todos los ladrillos hay que llevar los de cien en cien nos vamos a morir alamberes que hace aquí alamberes solo voy a dejarlo aquí que me estoy colapsando lo tengo que mirar bien y bueno volvemos en el siguiente capítulo bueno ya habéis visto que hemos mejorado tenemos 168 mil de beneficio aunque vamos a perder ahora bastante dinero por culpa de esta reparación y mirar nuestro valor de compañía cincuenta y dos millones ahora cinco millones cinco millones cinco millones cinco millones de valor de compañía bueno espero que os haya gustado gracias por ver el vídeo aquí tengo una cara vela el kung yin donge porque es esto aquí que hace esto aquí gracias por ver el vídeo y darle like favoritos compartir y bueno hasta pronto chao